Que ternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento ahondas mi sufrir Que largas son mis horas, que negro es mi desvelo Que amargo desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi sueño Pero es un vano empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas que buscan primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que ternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento, me ahondas mi sufrir No, 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 no. Gracias.